Música Bueno pues yo me autopresento, me toca a mí ahora hablar Y hablaré sobre los retos para superar el neoliberalismo en la constitución económica Claro, cuando hablamos de superar los retos del neoliberalismo en la constitución económica Nos estamos refiriendo que en la constitución económica y que en los sistemas constitucionales actuales Ya está inserto el neoliberalismo como corriente de pensamiento económico o incluso político Y en este sentido yo lo que quisiera hacer en la próxima media hora es hacer un breve recorrido somero Sobre cómo ha conseguido el neoliberalismo instalarse en el sistema constitucional y en la propia constitución económica Cuál ha sido el cauce, cuál ha sido la vía a través del cual lo ha conseguido Y cómo afecta eso al principio democrático, cómo afecta eso a los derechos sociales Y cuáles son las posibilidades que hay de superar ese contexto Cuando hablamos de neoliberalismo y de constitución económica tenemos que hacer referencia a la diferencia fundamental Que hay entre el neoliberalismo y el liberalismo clásico en cuanto a la concepción de la economía Para los liberales clásicos del siglo XIX la economía, el mercado, sigue unas reglas propias, unas leyes naturales Que son autónomas al resto de la sociedad o al resto de la esfera política La esfera política iría por un lado y por otro lado iría la esfera de la economía y del libre mercado Y cada una de estas esferas, cada uno de estos ámbitos tendría leyes propias y naturales que vertebrarían sus actuaciones En el caso de la economía todos sabéis, por ejemplo, de Adam Smith, la mano invisible del mercado Las leyes de la oferta a la demanda Bueno, pues esas son las leyes que, según los liberales clásicos, operarían en el mercado Y que son diferentes de las leyes que operarían, por supuesto, en el ámbito político Pero no solamente son diferentes, sino que son independientes y autónomas Es decir, para los liberales clásicos la economía funciona de acuerdo con sus propias reglas De manera autónoma e independiente al Estado y a la concepción política que se pueda tener en cualquier momento Y esto los neoliberales lo critican absolutamente Porque piensan que precisamente el gran error del liberalismo clásico consiste en haber creído que el libre mercado funciona por sí mismo al margen del Estado Es lo que ellos llaman la ilusión naturalista de los liberales Los liberales no se preocupan del Estado porque consideran que el mercado se regula a sí mismo Que el mercado tiene su propia asistencia autónoma y separada del Estado Y no se preocupan de la construcción jurídica de éste ¿Qué hacen los neoliberales? Bueno, todo lo contrario Frente a la ilusión naturalista de los liberales clásicos Lo que hacen los neoliberales, sobre todo a partir de 1938 Que es cuando tiene origen el bautismo de fuego del neoliberalismo Que es el coloquio Lisbon en París Lo que hacen es darle la vuelta Hay una gran parte de aguas dentro de la corriente del pensamiento liberal Y lo que hacen los neoliberales, bueno, dice Aquí el error principal del liberalismo ha estado en no volcarse y en no centrarse en la construcción jurídica del mercado En la creencia falsa y errónea de que el mercado es independiente y autónomo Lo que tenemos que hacer ahora, los nuevos liberales, que en un principio se llamaron neocapitalistas Nuevos capitalistas, pero al final consiguieron, digamos, ponerse de acuerdo en torno a un término que ya sí existía en otras obras anteriores Que es el de neoliberales Lo que dicen los neoliberales en el coloquio Lindman y luego después de la Segunda Guerra Mundial No Para evitar ese error histórico del liberalismo clásico Los neoliberales lo que tenemos que hacer es darle importancia a la construcción jurídica del libre mercado El mercado no se regula a sí mismo, sino que se necesita Necesita en todo momento del Estado y de un marco jurídico propicio Que garantice las condiciones en las cuales se desenvuelven las fuerzas productivas del mercado Sin ese marco jurídico, sin la intervención jurídica del Estado, no hay libre mercado Claro, cuando a nosotros nos hablan de neoliberalismo siempre tendemos a pensar que es menos Estado Si te dicen el neoliberalismo que es más Estado o menos Estado Siempre se tiende a pensar que es menos Estado Sin embargo, si se presta atención a las elaboraciones doctrinales de los grandes autores neoliberales Desde Euken a Hayek o Milton Friedman Ellos son los que más se centran en la construcción jurídica del Estado Precisamente en todas sus grandes elaboraciones, en todas sus grandes obras Apenas se habla del mercado, apenas se habla de las leyes naturales de la economía De hecho, no les importa mucho lo de la ley de la oferta y la demanda Ni lo de la mano invisible de Adam Smith Y en lo que se centran es en el Estado Lo único que ellos son conscientes es de que el Estado tiene que ser funcional A la garantía y al desarrollo del libre mercado Y entonces supeditan el Estado a esa funcionalidad de la garantía del libre mercado ¿Y cómo lo hacen? Bueno, cuando en 1938 los neoliberales se reúnen Dicen que tienen que reconstruir el liberalismo Claro, la palabra que utilizan, que además es esa palabra exactamente La reconstrucción del liberalismo clásico No es una palabra baladí, la elección La elección no es baladí ¿Por qué? Porque reconstrucción significa que previamente se ha tenido que destruir algo Si nosotros queremos reconstruir un edificio es porque previamente lo hemos destruido Los neoliberales lo que harán es destruir todas las categorías que vertebran el pensamiento económico clásico de los liberales La destruyen y la reconstruyen conforme a otros paradigmas y a otras categorías ¿Cuáles son esas categorías y cuáles son esos paradigmas? Bueno, yo creo que donde mejor se expresan es en el concepto de economía social de mercado Que está muy mal interpretado en la actualidad Que desarrolla Müller-Armark en la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial En una Alemania completamente devastada Hay una serie de liberales, de nuevos liberales, de neoliberales Müller-Armark, Eucken y sobre todo Erhard Que será luego ministro de finanzas y canciller federal de la Alemania después de guerra Estos neoliberales desarrollan el concepto de economía social de mercado Que curiosamente el concepto y su término exacto figura hoy en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea Que no es algo ni mucho menos insignificante Porque es como una especie de reconocimiento poético O no poético, incluso también jurídico A la construcción jurídica ordo-liberal de posguerra Estos nuevos liberales de la Alemania de posguerra Suelen recibir el nombre de ordo-liberales Los que crean en la economía social de mercado como concepto y como categoría propia del nuevo liberalismo Que se abre después de la Segunda Guerra Mundial Reciben el nombre de ordo-liberales Porque basan sobre todo su concepción y su construcción en torno al término y al concepto de orden Para ellos lo importante es el orden El orden político, el orden jurídico, el orden económico y el orden social Son los cuatro grandes órdenes que manejan los ordo-liberales Y que ellos creen que son necesarios para que el mercado funcione Viendo al liberalismo clásico dicen El liberalismo clásico ha cometido el peor error de su historia Que es creer que el libre mercado funciona de forma independiente al Estado Y que el Estado puede desarrollarse de forma autónoma Sin pensar en el libre mercado y lo mismo el libre mercado respecto del Estado Eso es un error Porque además la cantidad de externalidades negativas que va creando el libre mercado Y su desarrollo a lo largo del siglo XIX Como por ejemplo el éxodo rural en las grandes ciudades O la falta absoluta de infraestructura O la gran desigualdad social y el movimiento obrero Hace que el Estado al final tenga que intervenir Entonces si los liberales clásicos crean que el Estado y la economía iba por un lado En verdad se están equivocando Porque la economía, el libre mercado estaba creando una serie de externalidades Que obligaban al Estado a intervenir Entonces estaban en la concepción de que el Estado era un mero elemento adaptativo El Estado se adaptaba a las externalidades y a los errores propios del libre mercado Por eso dentro del liberalismo clásico es natural la evolución de Adam Smith A Stuart Mill o incluso a Keynes Keynes no deja de ser un liberal más En esa concepción de que el Estado es algo adaptativo a la economía Claro, los ordoliberales de posguerra Estos nuevos liberales que hay en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial Rompen completamente con este paradigma Dicen, no, la economía, el libre mercado Está supeditado en la medida en que necesita siempre de un marco jurídico propicio Que garantice su seguridad jurídica Sin la intervención jurídica del Estado el libre mercado no funciona Por tanto, Rompen incluso también con una tradición de análisis económico de corte marxista En la medida en que el marxismo entiende que la infraestructura económica Es decir, que el conjunto de relaciones económicas y sociales Es la que determina la superestructura política Para los ordoliberales no Es la construcción política, es el Estado el que determina Y en buena medida condiciona el desarrollo del libre mercado Sin una intervención jurídica plena del Estado en la economía No hay libre mercado Claro, esto puede ser muy peligroso Porque con esta concepción en la mano Podríamos hablar incluso de Estados socialistas O de un Estado interventor en un grado máximo Un Estado máximo en la economía Entonces, lo que hacen los ordoliberales es poner una serie de diques A la intervención jurídica del Estado en el mercado Y esos diques es lo que ellos llaman política de ordenamiento ¿Qué significa la política de ordenamiento? Ellos siempre tiran de una metáfora Bastante común en el neoliberalismo Que es el del código de la circulación Digamos que podría haber tres grandes formas de regular el tráfico Una es estableciendo Estableciendo, o mejor dicho Sin establecer ninguna regla Es decir, que cada uno conduzca por donde quiera Y eso produce al final accidentes de tráfico Que sería la concepción del liberalismo clásico Es decir, no regulemos la economía La economía se autorregula Y al final hay accidentes de tráfico Que son las externalidades negativas Y al final el Estado tiene que intervenir Y regular más de lo que previamente había incluso insospechado Ese sería un modo de regular el tráfico O no regularlo Que sería el SFE Dejar hacer del liberalismo Otra forma sería el dirigismo Propio del colectivismo Que dicen los neoliberales Es decir, de dónde salgo Hacia dónde llego Por dónde tengo que ir Eso sería un código de circulación dirigista No tendríamos libertad para circular Que ese sería lo propio Según los neoliberales Sería el código de circulación propio De la Unión Soviética De los regímenes de socialismo real Que existían en el este En aquel momento Después de la Segunda Guerra Mundial Lo que ellos defienden Es un código de circulación también Pero un código de circulación Donde lo que existen son una serie de reglas Que no determinan por dónde tienes que circular Pero sí que tienes una serie de garantías Y una serie de límites Que no puedes sobrepasar Es decir, no puedes ir a más de 100 kilómetros por hora Necesitas ir por la derecha Y por la izquierda No sé qué sea en inglés Una serie de condiciones mínimas Esas condiciones mínimas Tirando de la metáfora Del código de circulación De los neoliberales Son las que el Estado Para los neoliberales Tiene que garantizar Para que el propio libre mercado Se desarrolle ¿Cuáles serían esas condiciones mínimas De desarrollo del libre mercado? ¿Cuál es esa política de ordenamiento Que hablan los ordo-liberales De la posguerra en Alemania En el marco de la economía social de mercado? Bueno, la garantía de la estabilidad monetaria La garantía, por supuesto De la propiedad privada La garantía de unas balanzas comerciales Relativamente saneadas El establecimiento O la garantía jurídica De la estabilidad presupuestaria Que es en lo que yo me querría centrar ahora Y, sobre todo Un principio que vierten De la doctrina social de la Iglesia católica Que es el principio de subsidiariedad Lo que defienden los ordo-liberales Es que el Estado Solamente tiene que intervenir Allí donde sea estrictamente necesario Porque el resto De las relaciones económicas Pueden ser reguladas Es decir, pueden ser reguladas Por el Estado Pero no tiene por qué el Estado Intervenir No tiene por qué el Estado Directamente gestionar Esas relaciones económicas Incluso los ordo-liberales Piensan que la seguridad social No tiene que existir No tiene que ser algo público Tiene que haber una ley Que regule las relaciones De seguridad social Pero tiene que ser Mediante mutuas Y mediante agencias privadas Como se gestione La seguridad social No tiene que ser el Estado En quien intervenga Porque aplican ese principio De subsidiariedad Que procede, ya digo De la Iglesia católica Lo aplican a la intervención Del Estado en la economía Pero tienen que diferenciar bien Entre intervención del Estado En la economía Que sería, por ejemplo Mediante nacionalizaciones Mediante estatalizaciones Que es lo que se daría En el marco del Estado social También de posguerra De una intervención jurídica Del Estado en la economía La intervención jurídica Se refiere a la regulación De las condiciones mínimas Que son necesarias Para el libre desenvolvimiento Del libre mercado Ese código de circulación Del que hablaban los ordo-liberales Eso va por un lado Y por otro La intervención plena Y directa en la economía A través de una nacionalización A través de la regulación directa De las condiciones Bueno Los ordo-liberales A través de la política De ordenamiento Lo que dicen es Este código de circulación Para que funcione bien Tiene que respetar Una serie de principios Que incluso Curiosamente Le llaman Principios constituyentes Y entre esos están Como he dicho En la estabilidad monetaria Entonces por ejemplo En estabilidad monetaria Dicen El Banco Central Tiene que ser independiente Y tiene que velar Sobre todo Contra la inflación Es decir Su función principal Tiene que ser Luchar contra la inflación Si miran actualmente El Banco Central Europeo Su misión principal Y única prácticamente Es la lucha Contra la inflación Y si hay una administración Independiente En algún sistema Constitucional O un sistema jurídico Es el Banco Central Europeo Independiente jurídicamente Y políticamente Por tanto En ese modelo Lo toman directamente En la Unión Europea Del modelo Ordo-liberal Y neoliberal De posguerra Estabilidad monetaria En ese sentido Cuando se refieren A estabilidad presupuestaria ¿De qué están hablando? Bueno Que tiene que haber Que el Estado No puede gastar Mucho más De lo que ingresa Porque si gastara Mucho más De lo que ingresa El Estado estaría rompiendo El principio De subsidiariedad Del que hablábamos Porque al gastar más El Estado estaría Interviniendo directamente En la economía Ya no solamente estaría Proporcionando Un marco regulatorio Defensor de la competencia Sino que estaría Directamente Estableciendo Prestaciones O directamente Prestando El mismo Determinado Servicios públicos Entonces para evitarlo Lo que se hace Es ahorcarlo Presupuestariamente Ponerle una camisa De fuerza Que es el término Tan repetido Y tan manido Últimamente De la estabilidad Presupuestaria Sin embargo Los ordoliberales De posguerra No avanzan más Ellos dicen Que la estabilidad Presupuestaria Se tiene que garantizar Para que el libre Desarrollo del mercado Se dé Y que tiene que ser Garantizado por el Estado En esa idea De que el orden político Es el que determina Las condiciones del mercado Si nosotros queremos Un mercado Que funcione bien Y que funcione De manera competitiva Tenemos que tener Un Estado Que garantice Jurídicamente La estabilidad Presupuestaria Pero ellos No van más allá Luego será Un autor Norteamericano James Buchanan Que por cierto Es doctor honoris causa Por la Universidad de Valencia Y premio Nobel de Economía Y Buchanan Lo que dice Recogiendo esta tradición De los ordoliberales Porque los ordoliberales Le dan importancia Al Estado Y a la construcción jurídica Dice Efectivamente La economía El libre mercado Depende de la construcción jurídica Depende del Estado Y depende del derecho ¿Qué tenemos que hacer? Siguiendo la estela De los ordoliberales Utilizar Esos mecanismos del Estado Ese derecho De procedencia estatal Para garantizar Jurídicamente También La estabilidad presupuestaria Entonces Él defiende De manera concreta Muchísimos libros Que por eso además Ganó el premio Nobel de Economía Dentro de una escuela Que él fundó Que es la escuela De la elección pública Él defiende Que en las constituciones Tenga que venir garantizado El principio De estabilidad presupuestaria O de déficit cero Incluso se lo propone A los presidentes De Estados Unidos A Ronald Reagan Pero Ronald Reagan No le hace mucho caso Entre otras cosas Porque Ronald Reagan Sería muy neoliberal Pero en cuanto al gasto público Él lo disparató Por completo Entre otras cosas Gastando muchísimo dinero En armamentos Y en la famosa guerra De las galaxias De Estados Unidos Ronald Reagan Por supuesto En ese sentido No era neoliberal Además A Bucana En aquello Le llamaba mucho la atención Y le cabreaba bastante Que el propio presidente Un presidente Que se consideraba Así mismo neoliberal Rompiera por completo La regla de oro O el déficit cero Presupuestario Entonces Bucana Lo que dice Bueno Partiendo de una concepción Elitista de la democracia Donde Se tiene miedo Al poder del pueblo Y al poder Digamos Al poder de disposición Continua Sobre los elementos Sobre los elementos De las relaciones sociales Y las relaciones políticas Jurídicas y económicas Lo que tenemos que hacer Es Juridificar La estabilidad presupuestaria En un lugar Tal Que esté fuera Del ámbito De lo disponible Diariamente En política Es decir Que los ciudadanos No puedan decidir Sobre eso ¿Qué instrumento jurídico Es el que nos proporciona El Estado Y que no está Todo el día Encima de la mesa Y que todos los días Los ciudadanos No tienen la oportunidad De decidir sobre él? Se lo pregunta Bucana Ese instrumento jurídico Es la constitución Entonces dice Bucana La constitución Es el elemento Es el ámbito Es el marco Es el marco principal Que nos puede servir Para garantizar La estabilidad presupuestaria Jurídicamente Para garantizar Hablo muy alto Para garantizar jurídicamente La estabilidad presupuestaria El marco propicio Es la constitución No solamente por su eficacia Normativa directa Y por su propia eficacia La constitución La norma suprema De ordenamiento jurídico Que vingula a todos los poderes públicos A los ciudadanos No solamente por eso Sino porque la constitución Está por encima y fuera Del debate político ordinario Entonces Poniendo la estabilidad presupuestaria Como principio jurídico Y como garantía jurídica Fuera del ámbito De lo disponible En la política diaria Estamos garantizando Que se cumpla la estabilidad presupuestaria Que ese principio ordoliberal Se cumpla rajatabla Eso lo propone Buchanan Buchanan no le hacen caso En la política diaria En Estados Unidos Que fue el donde lo propuso Pero sí Las ideas de Buchanan Empiezan a influir mucho Las concepciones económicas De las nuevas escuelas Y las nuevas universidades Tanto en Europa Como en Estados Unidos Ya digo Le dieron incluso El premio Nobel de Economía Y esa idea de Buchanan De constitucionalizar El déficit público Llegará a la Unión Europea En la Unión Europea No tenemos constitución Pero tenemos una serie De tratados El tratado de la Unión Europea El tratado de funcionamiento De la propia Unión Europea Que funcionan Al modo de constitución Establecen una serie De poderes Establecen un ámbito Además indisponible Para la política diaria Y en el ámbito De los tratados De la Unión Europea Es donde viene garantizada Esa estabilidad presupuestaria Primero lo intentaron Con el tratado de Maastricht De una forma más política Que jurídica Sin mucho éxito Como se ha visto Y ahora sí Lo han conseguido plenamente En el tratado de estabilidad Coordinación y gobernanza Que es un nuevo tratado Un tanto desconocido Donde se jurídifica La regla de oro presupuestaria Lo que ellos llaman La regla de oro presupuestaria Es decir Que el Estado No pueda gastar más De lo que ingresa Y concretamente El tratado de estabilidad Coordinación y gobernanza Habla de que Los estados miembros De la Unión Europea No pueden gastar más De un 0,5 de su PIB Más de lo que gastan Es decir No pueden tener Un déficit público Superior al 0,5 Pero es que además Ese tratado Obliga jurídicamente A que los estados partes Incorporen a sus constituciones Aquí está Bucanan de nuevo Incorporen a sus constituciones La regla Del déficit presupuestario 0 De hecho En España Antes de que aprobáramos El tratado de estabilidad Coordinación y gobernanza Nosotros fuimos más papistas Que papas Hicimos La reforma constitucional Del 135 Antes de aprobar El tratado de estabilidad Coordinación y gobernanza Por tanto El tratado no hace falta Que se aplique en España Porque ya lo estábamos Nosotros aplicando Ante incluso de que existiera Como si fuera una providencia Tomista Eso por un lado Y luego incluso También fuimos más papitas Que el papa Porque el tratado No obliga a incorporar Algo que se incorpora A la constitución española Que es el pago prioritario De la deuda pública En la constitución española En el 135 Se habla expresamente De que la deuda pública Tiene que ser lo primero Que se pague Antes que los hospitales Antes que los derechos sociales Antes que las prestaciones sociales Antes que cualquier otra cosa Lo primero que se tiene que pagar Es la deuda pública Y de eso no habla nada El tratado de estabilidad Coordinación y gobernanza Pero como nosotros Queríamos ser buenos alumnos Pues si lo hicimos Incluso antes ya digo De que existiera ese tratado Bueno Entonces Para resumir Desde la concepción neoliberal Del ordoliberalismo De posguerra Que provoca Y produce Un parteaguas Dentro de la tradición Y dentro de la corriente Del liberalismo Al Centrarse en la construcción Jurídica del mercado Y a centrarse en la importancia Que tiene el Estado De cara al mantenimiento De las condiciones Que regulan Y que garantizan El libre mercado Siguiendo esa línea Y pasando por Buchanan Hemos llegado A un marco regulatorio Del libre mercado Específico Como es el de la Unión Europea Que está por encima De los sistemas Constitucionales estatales Y que es prácticamente Una traslación De los grandes postulados Teóricos De los ordoliberales Hasta el punto De que Si Erhard Viviera actualmente Pues se daría Vería que la Unión Europea Es el producto En parte de su pensamiento Y de sus grandes Aportaciones doctrinales Tanto las de él Las de sus maestros Como las de la escuela Ordoliberal Y ya digo La economía social De mercado Que es un concepto Ordoliberal Aparece en el propio Tratado de la Unión Europea En el artículo 3 Lo que pasa es que El concepto de economía social De mercado Implica cierta confusión Por el término social Pareciera Y hay alguna gente Que así lo interpreta Que economía social De mercado Es lo mismo Que economía Que estado de bienestar O que estado social Y nada más Lejos de la realidad Economía social de mercado Ante todo es Economía de mercado Es libre mercado ¿Por qué Los ordoliberales Que son los que crean Este concepto Le llaman social? Bueno Primero Porque la economía de mercado Según ellos No puede existir Si no hay un orden Sociopolítico Que la garantice Y por eso Le dan tanta importancia Al Estado Por eso Le dan tanta importancia Al marco jurídico Y por eso Luego con Bucana Le dan tanta importancia A la Constitución Eso en primer lugar Y luego Porque tienen fe En que el desarrollo económico Y en que el propio Libre mercado Por una concepción Humanista Que ellos tienen Además la mayor parte Proceden De la democracia cristiana Esa concepción humanista Le llega a creer Que el libre mercado Es el único sistema Capaz De garantizar La dignidad humana Y de garantizar El libre desarrollo De la personalidad Dicen que solamente Es dentro del libre mercado Donde Como existe Soberanía del consumidor En la medida En la medida en que nosotros Somos soberanos Cuando decidimos Que compramos Y que no compramos En la medida en que Nosotros incluso Decidimos el sistema De precios Según ellos Claro Es completamente mentira Claro Partiendo de esa concepción Individualista Creen que solamente Se puede garantizar La libertad personal Y la dignidad A ella aparejada Dentro de un sistema De economía Del libre mercado Pero como se dan cuenta De que Ese sistema De economía Del libre mercado No puede funcionar De manera separada De manera aislada Del Estado Sino que se necesita Al Estado Para que ese sistema Funcione Crean la economía Social del mercado Crean esa categoría Que habilita al Estado A intervenir jurídicamente Para proporcionar El marco regulatorio Propicio Para que el libre mercado Se desarrolle Por eso le dan Tanta importancia A los neoliberales Y los ordo liberales Al derecho De la competencia Si hay algo Que vertebra Dentro de sus posturas Económicas Si hay algo Que vertebra Dentro de sus posturas Económicas Su pensamiento Es precisamente La importancia Que le dan Y la importancia Que radica en ellos El derecho De competencia Y de las autoridades Que tienen que regular La competencia Para ellos La competencia Y la competitividad Que no es lo mismo La competencia Que la competitividad Esos dos grandes factores Competencia y competitividad Son los que tienen que vertebrar La libertad humana Que se trasluce Y que se traslada Dentro de un sistema De libre economía De economía de mercado Para ellos No solamente La economía libre de mercado Garantiza la dignidad humana Y garantiza su libertad Sino que esa libertad Y esa dignidad humana Se pueden potenciar Al máximo Gracias a la competencia A la competencia extrema Tirando de conceptos Incluso que vienen De Darwin De Darwinismo social O de Herbert Spencer Le dan una importancia Absoluta A la competencia Como criterio Rector Rector de nuestras relaciones sociales Todos tenemos que guiarnos En nuestra actividad diaria De acuerdo a la competencia Tenemos que ser competitivos Tenemos que competir Con el otro Con el de enfrente Con el de atrás Tenemos que competir Con todo el mundo Pero no solamente Tienen que competir Los agentes privados entre sí Tienen que competir Los estados también entre sí De hecho Los estados de la Unión Europea Compiten entre sí Dentro de un marco regulatorio Que es el de la Unión Europea Los estados compiten Por ejemplo La competencia fiscal a la baja El dumping social Es una competencia Entre marco regulatorio Que se da dentro De un marco regulatorio superior Pero es que incluso ahora También podemos ver La Digamos ya El ceniz De esta ideología De la competición O del competitivismo Que sería Si se aprobara el TTIP Porque el TTIP No deja de ser La plasmación jurídica Ordo-liberal De un marco regulatorio Que garantice El libre mercado Lo único que aquí Entre Estados Unidos Y la Unión Europea Fijaros Para los ordo-liberales No hay libre mercado Sin intervención jurídica ¿Cuál es la intervención jurídica Que garantizaría El libre mercado Entre Estados Unidos Y la Unión Europea? El TTIP El TTIP Tiene Dos mil artículos Una cantidad de artículos Exageradas Es una regulación Es derecho Pero es derecho funcional A la garantía Del libre mercado Y ese TTIP O ese tratado transatlántico Del libre comercio Entre Estados Unidos Y la Unión Europea Proporcionaría el marco Para que Estados Unidos Y la Unión Europea Compitan Compita también entre sí Jurídica y económicamente Con una regulación A la baja De los derechos sociales Bueno Aquí incluso En la Facultad de Derechos Hay varios compañeros Que han estudiado Mucho Y muy bien Las consecuencias Que puede tener el TTIP Pero Básicamente Al introducir El criterio de competencia Incluso competencia normativa Entre dos ámbitos Tan distintos Como el de Estados Unidos Donde apenas se garantizan Los derechos sociales Y la Unión Europea Donde todavía Existe cierta garantía De un Estado social En declive Pero todavía hay Pues al introducir Ese elemento de competencia La competencia sería La baja Y iríamos hacia Una desregulación De las garantías De los derechos sociales Y hacia Una desnormativización De muchos ámbitos económicos Con privatizaciones Y con ya digo Una competencia Abusiva Hacia la baja Como ya ha pasado En el propio proceso De integración Que es la Que es la Unión Europea Y ya Lo dejo Y dejo el término Para la pregunta ¿Sí? En cuanto a la pregunta Curiosamente La concepción Ordo-liberal Tiene un peligro En ese sentido Porque ellos Al darle tanta importancia Al Estado En el mantenimiento Del libre mercado Son los que Creo que En economía Mejor han demostrado El carácter contingente Del libre mercado Es decir El libre mercado No es algo necesario Como dicen algunos autores No se da De hecho Desde la prehistoria No hay Oferta No hay ley De la oferta y la demanda Y ese carácter contingente Del mercado Y su subordinación A un marco estatal A un marco jurídico O regulatorio Puede ser incluso Aprovechado Por Digamos Una cierta Concepción Que supere El propio libre mercado Es decir Podemos pensar Más allá del libre mercado Gracias A aquellos Que han denunciado Que el libre mercado Es algo contingente Entonces nos abren Esa veda Por ello Ellos dan tanta importancia A los apriorismos Y a los límites intrínsecos Que tienen que tener Esa política de ordenamiento Por eso le dan tanta importancia A la estabilidad presupuestaria A la estabilidad monetaria A la balanza de pago Porque saben Que superando Esos límites El libre mercado Puede caer Y que el libre mercado Va a ser contingente Puede abrirse Y en el ámbito internacional Pasaría exactamente lo mismo ¿Cómo se podría superar esto En el ámbito internacional? Hombre Hay una tendencia internacional Y más Con la globalización A que estas políticas De ordenamiento Ordoliberales Se lleven A un plano Supranacional Ya sea bien Unión Europea TTIP Tratados bilaterales Otras construcciones Esta China Va a tener ya Una disposición En la constitución Posiblemente Que recoja Lo del déficit cero También tenemos que ser conscientes De que por ejemplo Superar la estabilidad presupuestaria Como muchos piensan Que es mediante La reactivación De políticas keynesianas Es decir Aumentando el gasto público Y rompiendo el corsé Que nos impone La Unión Europea O que nos impone Quien sea A través de esa consagración jurídica De la estabilidad presupuestaria Habría que ver Si eso Lo que está haciendo No es más Que darle de comer A la misma máquina De siempre Es decir Si no está redundando En los mismos problemas Y en los mismos defectos De toda la vida ¿No? Porque Con más Ahora mismo Seguramente en París Va a haber una cumbre del clima Es decir El modelo productivo Capitalista actual Está seriamente Agotado Entonces Más que romper La camisa de fuerza Ordoliberal Incluso a nivel internacional Mediante una recuperación De un estado social Perdido De unas categorías Del estado social Que ya no se pueden aplicar En la realidad Porque ni siquiera Se dan las condiciones Subjetivas Materiales De realización Más que hacer eso Mediante una reactivización Con una reactivación Que inesiana De la economía Aumentando el gasto público Yo creo que lo que Habría que pensar Y ya de forma seria Es en un modelo Productivo Completamente diferente Y no solamente Un modelo productivo Sino también Incluso un modelo Social Nos afecta a todos Esto de que Cojamos el coche Para venir a la facultad De que Estemos contaminando 24 horas del día Todo eso hay que cambiarlo Y curiosamente Si cambia la infraestructura económica Y aquí Si se sigue El planteamiento marxista Si cambia la infraestructura económica Puede cambiar la superestructura Política Los cambios económicos Que pueda haber En el futuro Precisamente A través de una revolución Ecológica Que tiene que venir Sí o sí Eso puede provocar Unos cambios políticos También bastante considerables Pero bueno Esto ya son alucinaciones No